Hola amigos, soy Sinmasters con un nuevo video, si no es nuevo en mi canal, bienvenidos, si no también estamos aquí con Minecraft en nuestro freaky mundo, tengo creo que, si, ve si he dado 12 chunks, no quiero 12 chunks ni de coña, con 6 me basta Y si lo bajo un poquito más, mejor Siempre se me olvidó hacer esto antes de empezar a grabar Si, pero no lo haces Necesito un poquito más, porque si no los... los gas, pues como que no Oye, yo creo que tengo algo mal, lo hago rápido, vale, esto te quiero a 60 Estoy usando a Wendy, para mis propósitos malvados Vale Y si se me ocurre la locura de golpear a un hombre cerdo zombie No, se te ocurra Vale, eso sí Stars of... ¿A qué quiero Stars? Vale, estoy a viajar Viva, estoy diciendo bueno Bueno, vamos a buscar más retos, ¿no? Fast, fast, eh, eh Un hombre cerdo zombie te ha atacado Eh, eh, defiendeme, defiendeme ¡Tío! ¿Para qué has atacado a un hombre cerdo zombie? Me he atacado, te lo juro ¿Y por qué me he empezado a pegar entonces? No lo sé, pero yo no lo he atacado Le acabo de matar ¿Y quién habrá sido, tío? No, no, tío No habrá sido tú No, pues, si se estaba cambiando esto, tío Yo lo único que he ido a hacer es ir a... Me he añadido a la gente No Ah, mira, ya la veo, ya he visto la gente Sí, sí Ah, tengo que formar de que conseguir una cabeza de Wither Bien, una Me faltan dos Nos faltan dos para... Para poder luchar con su Wither Vamos Básicamente Y bueno, muy bonita las cabezas No, si al final se nos quedará... Tendremos que hacer una casa enera para el salón de la fama Está lloviendo ¿Por qué? Yo no quiero que llueva Estoy escuchando un cerdo conmigo por ahí Estoy matando La leche se diría que te dieran carne en cerdo y carne en el sombo No solo carne en el sombo Estaría bien, sí O sea, está lloviendo Yo no quiero que llueva porque me ralentiza todo No, no No, espera, este no es Yo voy al Nether, ¿vale? ¿Por qué tú vas a ir al Nether? Para conseguir más cabezas Ya que no hemos planeado nada Sí, es verdad Actualmente llevamos mucho tiempo esperando O sea, estamos hablando esto que día Ya soy, lunes, ¿no? Y tú todavía no has subido tu vídeo, tío O sea, tienes que haber subido tu vídeo ya ¿Por qué no has subido? ¿Qué pone cosas al Nether? Está renderizado, ¿vale? Vale, sí, os cuento He estado jugando con otra gente en el server Sí, en Cristian ¿No te sientes traicionado? No, no me sientes traicionado Vale, mejor Y hemos conseguido algunos materiales Simplemente eso era lo que tenía que comentar Pues que, ¿por qué me va tan mal? Fast Voy a buscar su corresponde ¿Tienes apuntadas las coordenadas, no? De la puerta Eh, no Vale, pues esperaré no perderlo de vista Y si no me suicidaré Porque voy a buscar esqueletos y... No me voy a quedar parado ahí Buscando esqueletos Bueno, vamos a... Vamos, no Voy a... Tengo que guardar un montón de cosas en el almacén Así que tú vete tirando Vale Y tú haciéndolo aburrido O sea Parece que lo hacemos a propósito Que el que graba es el que hace el aburrido Sí, ¿verdad? Eh... Tenemos que organizar esto, ¿eh? O sea, el... El baúl del variado tenemos que organizarlo Porque tenemos dos antrochas de Ernestón No viene, no viene, no ¿Eh? Porque hice yo una... Eh... No, no, no No se van a dar antrochas Ah, no, que yo hice ¿Por qué está aquí tu cubo de agua? ¿O llevas tú un cubo de agua encima? No lo llevo ¿No lo llevas, verdad? No No sé que no aprendes Tú no aprendes Ya veo que tú no aprendes Si es que... Relájate, Shane, relájate No tenemos el cachorro de las pociones, ¿no? No, hazlo ¿Cómo se hacía? No lo sé ¿Y el problema eres tú? ¿Cuánto tiempo llevo la magra? Luego, tres meses, como mucho ¿Me lo dices a mí? Llama, piedra, piedra Pinta de oro Tierra Ah, mira, mira Vale Creo que era... Espérate, se me olvidaron las cosas Si no me equivoco era así, ¿verdad? Vale, pues no Cagada Bueno, pues chicos Voy a mirarlo... Bueno, Christian ¿Por qué no lo miras tú en el Wikipedia? Sí, ahora Cuando mata este ghast Estoy muy entretenido con el ghast ¡Ugh! ¡Punta bien, ghast de mierda! Es que no apunta a mí bien ¡Pas que mierda! No sirve ni para apuntar Me cago en el ghast Bueno, tú cuando puedas lo miras, ¿eh? Que yo... Yo es que no voy a andar Haciendo cortes y eso Ya, ya lo... Tengo un montón de cosas que hacer Tengo que... Tengo que quemar hierro y oro Vale, voy a mirarlo Espera, cuando me mate el ghast O cuando yo mate el ghast Sí, cuando me mate el ghast Porque me estoy quemando Yo pensé que esta eres Ya, ya está muerto Vale, pues voy a mirarlo Y tú sigue comentándome Cosas interesantes ¿Te acuerdas la forma de... De eso que había En... Donde a mí se castió Y el cofre arriba? Mmm... Sí Pues ya no está la forma de eso Vale, ¿y qué? Nada más lo que te comentaba Vamos para abajo Pero cuéntame cosas, tío Es que has vuelto aburrido de repente ¿O qué? No sé, tío Pues eso, que... Nada Muy buena esa conversación, ¿eh? Así lo vamos Me has dejado impresionado Así hay una expresividad increíble Encima con mi dislexia ¿No tienes dislexia? Ya lo sé, pero... Si hay algo disléxico Escuchando esto Que quede claro Que no quiero ofenderle, ¿vale? Muchas gracias Pues mira ¿Ves...? Mira, la voy a hacer yo Mejor Porque no me sé explicar, ¿vale? Ya, ya se nota, ya se nota Cofres ¡Hala! Estás viciado Eh... Cofres, cofres, cofres Aquí están los cofres Quiero una vara de blaze ¿Veas una vara de blaze, por favor? Tú dime cómo se hace Vale Es que no sé explicarme Tú dime qué... Sé que van abajo tres materiales Pero ¿qué materiales son? La piedra esta Sin quemar, vamos Ah, roca normal Sí, sin quemar Qué tonto he sido Vale, pues ya está, ya lo hago yo Sí, 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 eso ya lo sabía No me acordaba de que era... Vale, 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 vale Ya lo tengo Vamos para arriba Vamos a dormir Y aquí podemos hacer más cosas de día Mientras voy plantando Las verrugas de la mierda ¿Dónde está la mierda, tío? Me estás tapando Eh... No hace falta una azada Pues no sé por qué llevas una Es un pico, ¿vale? ¿Es un pico? Me voy a parecer que es una azada Es más, es Wendy Ah, vale No es un pico, es Wendy Espérate, espérate Quiero hacer una cosa Lo vas a hacer, ¿no? ¿Lo vas a hacer? Sí ¡Sí! ¿Cómo te gusta esto? Oh, yeah Oh, yeah Ya, ya, Christian Por favor, tómate Perdón Ya has puesto la... La mierda esta Voy a plantar... Verrugas, ¿vale? Yo voy a hacer... Botellas Tenemos arena de almas O como se llame Sí Si no está arriba, está abajo Sí, eh... ¿Dónde lo planto? ¿Con el resto de cultivos? Eh... Un poco alejado Para que no nos infeccie Bien, vale Viva Viva yo Que no van a infectar nada Pero vamos, por hacer la tontería Sí, para hacer los gilipollas Eh... ¿Qué iba a hacer yo? El gilipollas Ah, sí Iba a coger al nivel Ahí va a fundir para hacer cristal Bueno Pues lejos no lo puedo poner Porque está aspetado esto de... Vale, o sea, lo voy a poner Ahí el carbón Se me olvida coger el carbón ¡No! ¿Tienes una pala por ahí? Eh... No, pues la verdad es que Tengo pala no tengo Tengo hacha, tengo azata, tengo pico, tengo espada Pero pala exactamente no, mira Voy a hacerlo todo más rápido Voy a por una y así lo hago todo más rápido Como quieras ¡Estamos haciendo cosas productivas! Sí, ya era hora, ¿no? Iba a preguntar que había venido a hacer aquí Y palas en casa no habrá, ¿verdad? Palas... No Tienes que hacer una Coge hierro Ah, ¿en el almacén de un poco hay? Sí, nada más No, no, no sé si habrá Mira en el baúl de las herramientas Vamos a ver Armas y herramientas Vale, ¿por qué he puesto arena de almas aquí? Ah, sí, como pone armas Me he vuelto chino por un momento de mi vida Vale, hasta ahora no quiso Tengo que hacérmela Iba, ¿por qué no tengo casco? Pues me cojo este de aquí Vale, como quieras Se me está acabando el peto Mesa de crafteos Palos, quiero palos Quiero palos Quiero que la vida me dé palos Para hacerme una bonita Una bonita pala de hierro Si te da palos, hazte palas Si la vida te da palos ¡Olé! ¡Olé! Si la vida te da palos Tú cojas tillas Hazte palas De hierro Hierro, oro y diamante Aquí lo dejo todo Todo Todo, todo, todo Ahora voy a rellenar ese baúl de hierro, oro y diamantes Te traigo con más maderales Fue productivo, ¿eh? Tú mira la de hierro que va a haber de repente Oro no hay mucho Pero vamos, hierro Nos sobra el hierro, ya macho Eso es bueno Eso quiere decir que vamos a la mano Mejor que nos sobra lo que nos falte O sea, estamos muy avanzados Para ser el... ¿Qué capítulo es este? ¿El décimo? El décimo, sí Has estrenado la doble cifra ¿No ves cómo tengo dislexia? No, no, no se nota Qué bonita queda la de... En la arena de almas Uh, pues aún me sobra un mentido Voy a abrir otro cultivo por aquí Ole, ya está todo listo Buena, Sim, buena ¿Qué acabas de preparar? ¿Cómo se hacía esto? ¿Sí? Sí Vamos a ver Pues respecto a materiales Sí, vamos avanzados Bastante La verdad Pero bueno Lo que nos falta es bastantes diamantes Solo tenemos... Vale, fuera Así se elimina el cristal Vale, ya estoy plantando esto ¿Cómo se hacían los frascos de cristal? Con cristal, vale Con tres Ya he hecho yo 15, eh No hay falta que hagas tú más Vale A ver Las porciones de resistencia al fuego Vete a mirar cómo se hacen Vale Sé que me desplazas Pero no me importa Porque me estoy grabando Creo que era Con polvo de llamas Me parece que era Pero no lo voy a hacer por si acaso O sea, primero investigalo Y luego me dice Sé que con esto Se hacía para más duración Ahora lo hago para hacer dos Ya hace el cultivo este, ¿vale? Sí Voy a mirarlo Entra en 30 segundos, ¿vale? Vale Y bueno, Sen ¿Qué te cuentas últimamente? No, no mucho Eh, ¿por qué has tirado botellas de agua, tío? O sea, ¿por qué has tirado botellas de agua, tío? Cristian, ven un momento ¿Yo? Sí, corre, ven Yo no he tirado botellas de agua No, lo quería que las cogieras ¿Aquí? Para no perderlas, tío Porque hagas la pistola en ellas Las tengo que llevar yo Porque Porque las tienes que ir a guardar A algún sitio Donde te dé la gana Espera Que estoy mirando esto Coño Vale Necesito la verruga Avisal ya Tienes ahí la plantación ¿La planta todas? Eh, me quedan 10 Pero es que no me queda más Eh, arena De almas No, pues la verás que tienes No voy a quitarlas de la plantación Ven aquí cuando quieras Tú dame, tú dame Vale, ven aquí Estoy aquí Tú, tú, tú Tú dale la acu Y ya está Eso Venid a mí Verruguitas Vale, vamos allá Soy un poco tonto, ¿verdad? Un poco No te lo pregunto a ti Se lo pregunto a los suscriptores Yo te contesto por ahí Está tranquilo Tenemos tres stacks de hierro, ¿eh? Me alegro Vale, esta vez no lo he hecho mal Aquí pone botella de poción Más Crema de magma Creo que pone Vale, 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 vale Sí, sí ¿Tienes alguna otra? Necesito una bola de slime ¿Una? Una bola de slime Vale Pues a buscar slime No, si tengo aquí abajo En el almacén ¿Cuándo has encontrado un slime? Pues unas cuantas veces Un slime Me conseguí tres bolas Qué majo Qué majo los slimes Eso que los odio Pero bueno Un maje Esto lo mojamos aquí Y así Perfecto Si te salgan botellas de agua Dejalas por ahí en un cofre No, estoy viendo Cómo hacer otras pociones Para ir preparando Vale Como queda Vale Pues vamos a hacer Pociones de resistencia al fuego La redstone era para duración ¿Verdad? ¿Eh? La redstone era para duración ¿No? No lo sé Ahora mío Ah, te lo digo Vamos a comprobarlo Venga Baja Baja flechita Baja Eso Venga Otros dos más Vamos Otro más Esto va a hacer a gotas de agua Cuando estás en el coche Viendo las caer por el escape Por la Por el pistal Sí Vale La redstone Vale Pues yo tengo mis tres pociones De resistencia al fuego ya Vale Tengo aquí una cosa Esto Tenemos pólvora La verdad Voy a hacer Voy a auto hacerme el favor De coger pólvora ¿Pólvora para qué? A te No, no vas a hacer porciones de splash ¿Eh? ¿Tol? Bueno tío Es un desperdicio Durán menos Se duran una mierda No hay idea Dar la satisfacción De coger una poción de resistencia al fuego No, métela 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 un segundo Métela otra vez Tío Yo la meto Yo la meto Para que la redstone baje Para que duren ocho minutos Que si no tío Eh, a dormir Ven, Cristian Tengo una sorpresita para ti Sí, ya la he visto ¿Y por qué cada día cambiamos de cama? Cada uno Yo qué sé Porque sí, tío Pues nunca más compartimos Por hacer algo más productivo todavía, ¿no? Sí, yo qué sé Por el cambio Ya duran ocho minutos Ya las puedes coger Venga Nos vamos al nether Esperate un segundo Toma, te dejo dos aquí Porque te has molestado Prepararlas Eh, yo ya tengo Eh, o sea No me da falta Ah, sí Yo tengo tres ya He hecho un total de seis Ah, guay Tres patitos para mí Venga, vamos al nether Tengo esto de agua Espera, ya guardarlo en los cofres Todo esto de agua Tenemos mucha agua Eso es bueno Pues venga Salto de la aventura ¡Wiii! Es salto, eh No salida Por lo tanto Nos estamos copiando A Willyrex y a Vegetta Que luego nos vienen los dislikes Por copiar a Willyrex y a Vegetta No, por copiar a todo el mundo Quieto, 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 quieto ¿Sabes a quién copio yo? ¿A quién copio yo? ¿A quién? A Cristian de la Roja La puta, no tengo gorro No tengo casco, tío Y los pies a punto de gasarse Hazte, tío Que tenemos de sobra Oye, tendríamos que hacer una puerta abajo En vez de haberla quitado Para así poder acceder si te caes Desde abajo Sí, pero así es más seguro ¿Y quién va a entrar? María Luisa la Juana ¿Qué coño hizo? Sí, yo no me lo pregunto Entonces me lo voy a dejar aquí No sé porque tengo una espada de piedra Yo voy a ir entrando, ¿vale? Quieto, 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 quieto Espera un segundo Uno, dos, tres Uno, dos ¿Cuánto tengo de esto? No, si al final este capítulo durará 93 minutos por culpa de Seymour ¿Por? Por estar tanto tiempo ahí Bueno, puedo durar un poquito No pasa nada ¿No crees? No creo He estado a punto de saltar por el lado que no era, ¿vale? Vale Vamos a la aventura Estoy viendo un ghast Aléjate del portal ¿Por dónde vamos? Yo no sé Te has bebido la poción No, ¿verdad? ¿Eh? ¿No te has bebido la poción? No, ¿y tú? Tampoco Vale Fui en un momento pensé que me iba a caer a la lava Y digo, ya me tomo la poción corriendo ¿Quieres coger un poquito de cuarto? No Vale Quiero matar a esqueletos Vamos a hacer un corte O seguramente O pondré a cama rápida No sé ¿Qué hostia te has llevado? De lleno O sea, ha sido increíble Ghast Te aplaudo He empezado con el ghast de mierda O sea A mí no me vacila ni Dios Vamos Vamos Ven ¿Os ayudas a luchar contra el ghast? Sí, sí, sí No Mierda Nada bien La lava al hombre cerdo zombie Y se ha caído a la lava Uy, casi me da Hostia, te daba a ti Quieto, quieto, quieto Que estoy me preguntando a la gas ¿Han sido a salar a un hombre cerdo zombie? Venga, vámonos Vamos a buscar A ver si hay esqueletos Negros Cuidado con el Cuidado, no toques al hombre cerdo ¿Por qué decías lo del corte? Eh, porque Si te tardaba mucho Encontrar una fortaleza Pues pongo cama rápida O haría un corte seguramente Vale Y si no Pues estarás quedando fatal Quieto, quieto No vengas por aquí Que por aquí no salió Sí Siguiendo poniéndole esas cosas Pero tú tienes No Tengo tierra normal Ah, bueno Pues tienes algo por entonces Venga, ponlo Tengo miedo de que un gas me vea ¡Cúbreme! Vale, me voy de aquí Chao, chao Yo también me voy Hola hombre, cerdo zombie Es que no se complicaron el nombre No No podían poner un nombre más No sé, más currado Hombre, cerdo zombie No, no, no O sea Si es que te haces un puñetero Lío en la boca Que normal que yo sea disléxico No me jodas Jogar con tu dislexia, eh Yo creo que es una de estas enfermedades Que seguramente la tienes Porque te crees que la tienes Ya, pero No, ya sé que no tengo dislexia real Pues Wendy está muy gastada No la pienso usar No, usa la que desaparezca Que desaparezca para siempre Eso, que desaparezca para siempre ¿Vas a sustituir a Wendy? ¿Eh? Si, ya lo dije en el capítulo anterior Ah, sí Es verdad Pero desde hace tiempo que no grabamos Pues no me acuerdo Y es que como lo he dicho pues Al editarlo pues veo lo que pasa Y me doy cuenta ¿Dónde estás Game? Me encanta tener OctiFind Match Y a mí me encanta tener encantadas las cosas que están encantadas ¿Eh? ¿Dónde estás? No te veo Aquí Yo aquí reodeo de un bestando de los que le tienen un match Me encanta OctiFind, en serio Es el mejor mod junto a ResmiMap Está muy chulo, tío Informar... Bueno, no, no les voy a informar de esto, ¿verdad? No, gracias Solo iba a informarles de que... Quizás haga una serie con... Con Atleta ¿Y quién? Con Nico Ah, sí, es verdad Lo vi en un grupo Nada, no hablamos de grupos Hablamos de pollas Bueno, pues yo creo... No sé si estáis viendo esta cámara rápida O si estáis viendo un corte Bueno, no sé Espérate Esto no tiene sentido, ¿vale? O sea... Buendis ha roto ¿Eh? Buendis ha roto Bien, por fin Ahora solo eres mío Madre Madre lo que hay aquí Voy a comer polla cocida Esto, pollo cocida Eh, acabo de ver una fortaleza Hostia, que me quemo, que me quemo, que me quemo, que me quemo Bebe No pienso gastar la porción de resistencia a fuego ahora Pues no, la gastes Muérete Ya está, ya se me ha quitado Cuando quiera estás en CP, ¿eh? No sé si esta la haremos Hijo puta Vale, cúbreme porque estoy con cuatro corazones de vida, ¿vale? Y yo estoy con tres Cuidado que haya lava Sí, hay una lava toda Vale, ya me caigo Ojalá tuvieras caído en la lava Ha ido a triste Vamos a... Eh, por aquí hay una bajada Ah, no, esto es lava Casi me caigo ¿Encuentras algo, tío? Esqueletos o cosas así Lo normal Un cofle Con hierro Me voy a caer al final, me voy a caer O sea, lo veo que me voy a caer Ahí va más verrugas Qué chilo He dicho qué chilo ¿Qué hecho? Ya hemos pasado por aquí Ah, no, vale Que la estuve Hostia, mierda, mierda, mierda Cristian, 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 Cristian Mierda, me he confundido ¿Qué ha pasado? Que me he confundido Quería hacerme tepe a ti Vale, bien Pues el único que he conseguido es... Venga, hasta ahora, chicos Espera un momento Voy a suicidar Está lo del inventario Sí Es que tengo los corazones Vale, hace tepe a mí cuando quieras Tenemos que encontrar a Fortaleza otra vez ¿Qué vas a poner tan creativo? No Lo estoy buscando en Survivor Mejor Oye, a ver si nos encontramos unos diamantes No, unos caballos Sí, pues tenemos armadura de diamante y todo Dos o más Dos o más Cuidado Cuando quieras haces TP, ¿eh? Ya lo hice Y te estoy... Siguiendo No, ya Mira, estás ahí Vale, vale No te había visto Es que me aburre andar Vale Bueno, a ver si encuentro a la Fortaleza Sí, hay unas plantaciones de verrugas muy buenas No encuentro a la Fortaleza A ver, vamos a... Voy a volver otra vez a donde... Donde te vi por última vez a ti Desde ahí yo creo que me ha venido Me he venenado Me parecía ¿Y cómo te vas a ver envenenado? No, por aquí no es Yo creo que había que subir aquí arriba No Yo creo que por aquí sí es Au No, por aquí yo creo que no, ¿eh? Bueno, yo no he pasado por aquí No, no es A ver, yo no he pasado por aquí Si quieres en el siguiente capítulo Podríamos ir a por el caballo Vale Tú, ¿dónde estás? La Fortaleza No sé cuánto tiempo llevaré me grabando, ¿eh? Voy a... Y bueno, chicos Nos vemos en el próximo episodio Que ya se me haya ido el tiempo Venga, hasta luego Adiós Venga, ya se me ha ido el tiempo